Hola, hoy vamos a ver en qué consiste la función BuscarV. Significa buscar en las verticales o lo que es lo mismo, en las columnas. Yo tengo un listado de alumnos con unos ejercicios y en esta parte de la derecha voy a buscar unos alumnos en concreto. Y queremos saber qué notas sacaron también en un ejercicio en concreto. Me sitúo en esta celda y voy a poner la función Buscar, pero BuscarV, que es en la vertical. El valor buscado es el de esta celda, el del alumno Sonia es el valor que yo quiero saber en este caso. La matriz, ponemos punto y coma, la matriz es en toda la tabla. Pulso mayúsculas ahora y selecciono toda la tabla. Ahí tenemos toda la tabla. Otra vez ponemos punto y coma y ahora tengo que indicar en qué columna está el dato que estoy buscando. Qué columna de nuestro rango. Nosotros hemos marcado la matriz desde esta celda, desde la B5 hasta esta otra, hasta la F11. Bueno, pues en este rango la columna que estoy buscando es la 1, 2, 3, la cuarta columna. Entonces ponemos que estamos buscando la cuarta columna. Y le vamos a poner que estamos buscando el valor exacto, es decir, que me busque exactamente el nombre Sonia. Aunque no haya ninguna variación en ninguna letra. Y por eso ponemos un 0. Si no nos importara que alguna letra no coincidiera, tendríamos que poner un 1. Cerramos el paréntesis y tenemos que saca un 6. Ahora ya tenemos la fórmula. Si quisiéramos copiar y pegarla tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Vuelvo a la fórmula y vemos que el rango, la matriz, es B5 a F11. Si yo copio y pego este dato se me va a modificar, se me va a mover. Entonces para que sea siempre fijo este rango, esta matriz que siempre nos lo coja de aquí, yo tendría que bloquearlo. ¿Cómo lo bloqueamos? Pues pulsamos mayúsculas y el símbolo de dólar que está en la tecla 4. Introducimos el símbolo del dólar y le damos al Enter. El resultado es el mismo y yo lo que voy a hacer va a ser ahora copiar y pegar o arrastrar todos los datos. Y efectivamente nos da el resultado de estos alumnos con este ejercicio. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo desplegar los alumnos y obtener sus notas correspondientes en vez de hacer una tabla entera. Esto es todo.